Música Muy buenas tardes amigos suscriptores, pues ahora me encuentro aquí con un amigo muy especial primeramente agradecido con Dios por una oportunidad que me da de poder expresar hacia ustedes como ustedes me escuchan pues estoy un poco afónico, creo que conmigo este son popos por ahí ya estoy desarrollando, ya estoy entrando a mi mayoría de nada así que le doy la bienvenida a un nuevo video de Juventud en Acción acompañado de un gran amigo pues como ustedes ya lo conocen que es el amigo Pescando con el Conejo le doy la bienvenida también allí a Juventud en Acción, agradecido con usted amigo porque me está haciendo allí, bueno si lo puedo decir un favor pero yo sé que usted lo hace de mucha voluntad de poderme grabar y prestarme su equipo de grabación también así que un gusto conocerlo, lo conocí hace poco en persona, dos días de conocerlo verdad claro, así que para todos los amigos pues contentos, para algunos amigos que comentaban allí preguntando de Don Ramón yo algunos amigos pues ya se daban cuenta de que ya no me encontraba en El Salvador o como en Juventud en Acción como en El Salvador pues hasta nervioso me siento, ya no más tengo como dos meses que no salgo en cámara bueno yo también quiero darle la bienvenida a todos los amigos, voy a estar aquí detrás de cámara ayudándole aquí a Don Ramón a grabar darle la bienvenida a todos los amigos suscriptores de Juventud en Acción y la verdad que para mí fue un gusto y un placer cuando me di cuenta que Ramón venía para acá y para mi sorpresa pues iba a entrar por la ciudad donde yo vivo yo vivo en Houston, Texas entonces muy gustosamente me ofrecí para ayudarle y ahorita venimos bueno la verdad que hemos venido todo el camino platique y platique de las vivencias de la vida y para mí es un gusto y un placer estar aquí con él y pues en este momento él les va a explicar qué fue lo que pasó, por qué él anda acá y dónde estamos bueno, para los amigos allí que se preguntaban por mí y para los que no se preguntaban igual van a ver este video pues la verdad les agradezco mucho el tiempo que me apoyaron a mí en Juventud en Acción de igual manera a los que están apoyando a los demás muchachos como les dejé en un comentario pues más adelante les dije les voy a explicar un poquito y pues la verdad este no fue un viaje repentino verdad el salir para acá para Estados Unidos gracias a Dios sí me encuentro ya en esta gran nación yo sé que pues yo vivir aquí tal vez no es fácil pero de igual manera creo que tampoco es imposible si muchos lo han logrado por qué no yo puedo echarle ganas también y pues decirles que pues gracias a Dios me salió la oportunidad de venirme para acá y pues quise aprovecharla, quise aprovecharla y tal vez hice mal en no hacer un video y explicar antes pero no lo hice por el motivo de que solo Dios sabía cómo iba a ser el camino si sí lo iba a lograr o no lo iba a lograr y no quería subir un video no quería subir un video y luego este volver a aparecer en cámara de Juventud en Acción entonces por eso tomé la decisión de que si y con los hipotes gracias a René, a Mariela, a Caro, a Nene ellos me dijeron no igual si regresas pues Juventud en Acción están abiertas las puertas para vos entonces no fue como una despedida de ellos no que fue como un hasta luego si Dios quiere pues regreso, si Dios quiere no regreso y entonces ya que Dios me dio la oportunidad de venir hasta aquí por eso les estoy aclarando pues que sí, definitivamente pues no sé por cuánto tiempo no voy a estar en Juventud en Acción definitivamente creo que pues no sé hasta cuándo no les digo que nunca pero que puede hacer que sí, ¿verdad? sí, claro bueno y la verdad que todo sea para bien, Don Ramón, todo sea para bien la verdad que a veces las oportunidades le llegan a la vida y entonces uno tiene que aprovecharlas y para mí es una alegría que usted esté en este lugar porque pues sé que es una oportunidad que se le dio a usted y primero Dios que todo le va a salir bien y sí soy Don Ramón, lo que pasa que estoy bien flaco ahora sí, eso le estaba diciendo yo cuando él llegó se me hizo raro le digo yo porque mira yo al cipotillo así bien chiquitillito porque estaba bien bien flaquito pero pues a todos nos pasa, todos hemos pasado por lo mismo ese camino es bien difícil y pues no sé si usted le quiere explicar por lo menos que hace un poquito a los suscriptores cómo les fue en el camino, alguna vivencia o algo que les quiera compartir a ellos pues la verdad para todos los amigos que nos están viendo la verdad fue una experiencia bastante dura pero bastante buena porque me dejó muchas enseñanzas, me enseñó a muchas cosas y pues desde que salí de mi casa me llevé dos meses con siete días, con seis días para llegar hasta acá y pues el camino fue un poco difícil, un poco grande, difícil porque la primera vez pasé siete días, seis días y medio exactamente en el desierto le puedo decir pero no desierto, desierto no que si hay árboles en la montaña digamos como montaña ajá y luego pues me tiraron de nuevo para abajo y luego volví de vuelta, fueron tres intentos los que hice a la tercera vez nomás caminé ya dos noches completas pero divididas en pedazos, no completitas, completas más claro, claro pero como algunos amigos saben no se come, uno come un tiempo por día un tiempo por día y no este por eso es que uno baja de peso y caminando y todo pero me siento bien segura pero gracias a Dios pues lo logré y decirle a los amigos suscriptores que el amigo conejo no sabía que venía para acá pues él se dio cuenta ya más más adelante como algunos amigos se dieron cuenta ya que ya cuando yo ya venía en el camino y pues estoy agradecido con Dios y con el amigo conejo también porque fue como un ángel de Dios que me lo puso en el camino porque él vive en Houston, yo llegué a Houston, yo le comuniqué a mis familiares, tengo un amigo allí que cuando él me di claro y me dijo el amigo conejo dice que te puede recibir no pues dije yo que bendición, le comuniqué a mis familiares que viven en New Jersey en New Jersey en New Jersey y me estaba 20, 30 horas casi si como 30, 28, 30 horas más o menos este de allá me dijeron no pues que bendición contentos ellos también porque como ya vamos de camino para allá pero cuando este video se suba creo que ya ya vamos a haber llegado ya voy a estar con el familia bueno, mira Ramón disculpa que lo interrumpa usted sabe que este clima aquí en Estados Unidos es como raro se nos viene la lluvia así que miren amigos vamos a hacer una pequeña pausita creo yo y creo que me veo moreno, soy moreno vamos a hacer una pequeña pausita porque ya se nos vino la lluvia así que saluditos y si ando un poco mal no se si me escuchan bien ahí estamos pausita bueno y entonces ya continuamos por aquí ahora ya vamos en el carro pues ubican no, este es coche verdad es un carrito, vamos a ver yo, vamos a ver, yo un coche le digo al tunco así que por aquí voy muy bien acompañado del amigo conejo como les dije pues este el motivo más grande por el que yo me vine no, no, este no se los dije pero el motivo pues mi inspiración por venirme es por, bueno, por un futuro mejor de mi familia yo sé que no es fácil pues el amigo conejo igual es testigo yo, bueno, yo nunca me había separado tanto tiempo de mi familia pero yo sé que el amigo conejo ya pasó por eso muchos han pasado por eso y no me van a dejar mentir no es fácil separarse de la familia espero si me vayan viendo, de verdad si, claro, Ramón, disculpa que me interrumpo pues la verdad lo que veníamos platicando fuera de cámara, verdad que hemos tenido mucho tiempo para platicar juntos le digo que esa es una de las cuestiones más difíciles de aprender un viaje así el separarse de la familia, dejar a uno de sus hijos, su esposa, su familia allá en el Salvador pero todo y cuando sea por un bien, por un bienestar y darle una mejor vida pues uno se arriesga a hacer lo que usted está haciendo pues todos lo hemos hecho de esa manera pero al final le queda la recompensa a uno que le puede dar un mejor estilo de vida así es pues tal vez poder no darles riqueza pero sí un poquito pues siquiera porque como le decía es triste que un hijo le pida a uno algo una comida o alguna cosa que ellos quieran y uno no poder dársela entonces eso mismo es lo que lo impulsa a uno a echarle ganas al camino porque en el camino tal vez uno puede imaginar no, mejor me estuviera allá con mi familia pero a la misma vez uno dice no, lo voy a lograr porque tengo una familia que Dios me ha regalado y quiero echarle ganas por ellos así que pues no es fácil separarse de la familia pero yo sé que muchos lo han hecho y el igual que tal vez como yo la extrañan la han extrañado y la van a extrañar siempre pero de igual manera es por bien de nosotros ¿verdad? de todos, de toda la familia así que pues para mí yo agradecido con los Hipotes de Juventud en Acción con todos los suscriptores desde el primero hasta el último que se suscribió por haberme apoyado tanto allí en Juventud en Acción y de igual manera yo sé que lo van a seguir apoyando van a seguir apoyando allí en Juventud en Acción y también decirle a los amigos suscriptores pues que si alguno me escribía ya al número anterior al Facebook anterior pues el teléfono definitivamente se me perdió pero de igual manera pues si quiere tener comunicación conmigo pues puede pedir el número a René no se lo doy el que ando ahorita porque igual lo voy a cambiar pero ya más adelantito pues René ya lo va a tener incluso cuando ya esté este video pues yo sé que René ya le van a poder pedir el número a René si alguien quiere tener comunicación conmigo para mí será un gusto pues poder platicar así que les deseo muchas bendiciones gracias por su apoyo y pues espero siempre que sigan ahí apoyando a Juventud en Acción pues la verdad hemos pasado por muchos lugares es bonito ¿verdad mismo Conejo? si la verdad que si es una travesía como les decíamos de primero hace muchas horas de manejo pero pues hemos venido platicando hemos venido contentos y unos lugares tan hermosos que hemos podido divisar pues es una alegría que hemos venido aquí como pueden ver y la verdad que tal vez a Ramancito se le escapó pero la primera vez que el Conejo sale en Cámaras de Juventud en Acción y para mí ah sí, sí eso estaba pensando yo o sea nunca pensé yo que algún día podíamos haber estado haciendo un video aquí junto con Ramón y grabándolo para el canal de Juventud en Acción para mí es un sueño hecho realidad o sea me siento bien feliz me siento bien alegre de estar aquí saludando a todos los suscriptores de Juventud en Acción que nunca pensé que esto llegaría a pasar así que me siento la verdad me siento tan nervioso que ya ni sé ni qué decir un saludo para todos perdón Ramón un saludo para todos quiero mandarle saludos al nenito quiero mandarle saludos a la Caro aunque ya no está ahí pero saludos a Caro y a Laurita que ya no están en el canal también a mi gran amigo a mi amigazo me entiendes Rene a Marielita que siga cuidando a la mascota que siga cuidando al peloncito el peloncito el peloncito y así le dice al animal y a la princesita también a mi hija a mi hija la Gaby si parece a mi hija la Gaby mira se parecen conmigo mi hija la Gaby el nietecito ahí también está un saludo para todos y espero en Dios que algún día algún día Dios mediante así como nos conocimos con Ramón y tuve esta felicidad de estar aquí con él el video se está alargando pero pues es una ocasión especial poder ir allá al Salvador y conocerlos a todos para mi eso sería un sueño hecho realidad y sé que algún día va a pasar primero Dios así que un saludo para todos amigos así es bueno así es entonces después de haber escuchado de ahí al amigo pues como lo dijo por primera vez en Juventud en Acción decirle ya allí a todos los amigos pues que esto que ha hecho el amigo conejo conmigo pues Dios se lo va a bendecir y antemano pues muchas gracias gracias amigo conejo me siento muy agradecido con usted y pues con Dios también porque yo sé que Dios es el que pone esas personas porque la verdad no sé si algún amigo el que se encuentra aquí en Estados Unidos le pasó pero a mí me está pasando ahorita me siento como que diferente y nomás llegué el amigo conejo pues me ayudé en todo incluso me llegó a comprar ropa y este a quitarme el pelo porque traía un pelo como grandísimo y también este a comer y yo escuchaba que hablaban y yo no pues a ver qué dirás de mí y yo no sabía pues es un poco raro va pero y de igual manera pues yo sé que hay que echarle ganas así que gracias amigos pues por haberme permitido llegar allá hasta sus hogares nuevamente ha sido un gusto enorme de igual manera si alguien si quiere comunicar conmigo pues puede hacerlo allí puede decirle a René que le dé mi número René va a tener mi número porque de memoria no me lo puedo ahorita y de igual manera pues este no voy a usar el mismo que ando usando ahorita porque decirles allí que si yo no le contesté o no les respondo en el en el número anterior ese número ya no pertenece a mí pues lo perdí o me lo robaron no sé qué pasó pero de igual manera pues Dios sabe las cosas porque pasan así que muy agradecido con Dios y con ustedes amigos escritores por haberme permitido escuchar así que vamos a seguir avanzando espero Dios me los bendiga a todos y me los mantenga con salud y pues si Dios quiere regresamos allí con más de Juventud en Acción ¿verdad? Saludos, saludos ¿cómo Juventud en Acción? así que saluditos para Nene, Mariela Caro a Carito también allí con la Caro vamos a bueno no creo que ya nos pertenece a Juventud en Acción pero de igual manera Caro muchas gracias allí por todo lo que aguantaste de mí lo que ha aguantado Nene lo que ha aguantado René lo que ha aguantado Mariela yo sé que lo han hecho de buen corazón así que bendiciones para todos y nos vemos en un próximo año como en Acción